Mi señora se iba en la chata y la nenita salió afuera para saludar, no sé qué le quería decir, y estos dos jóvenes que venían la atropellaron. Supuestamente parece que iba pasando un auto también y parece que el único lugar que encontraron por pasar era donde estaba la criatura. Aclaremos que venían en contramano. Claro, venían en contramano, yo sé. Venían de robar la motocicleta. Y según dijo el dueño que vino a su momento, dijo que sí. Y la policía cuando le abrió el baúl de la moto, encontraron un estéreo con dos cables arrancados. Así que ellos presumen también que eso también venía de ser robado. ¿La nenita cómo reacciona cuando la atropella? Y bueno, ella se agarró de la motito y fue junto con ella un pedacito. Hasta que ellos se caen de la moto y ahí se cae también la nenita. ¿Le pasó algo a la nenita? No, no, tiene unos raspones. Recién las revisaron, los doctores, todo, y dijeron que estaba todo bien. Hay que controlarla. ¿Qué pasó con la gente que estaba acá? Claro, todo ese ruido y ese griterío también de Ana Julia, de la nenita, salieron los vecinos fuera. Porque es un callejón y bueno, un horario que la gente está en la casa y lo corrieron, pero no lo pudieron agarrar. Y parece que en esta corrida también le sacaron una bicicleta a una señora y se fueron en bicicleta a ellos también. Aclaremos que esto habría ocurrido en La Bomba, que está cerquita de acá. ¿Usaron una bicicleta de esas? Claro, claro, una señora que iba entrando la bomba. Es lo que comentan, que se bajaba de la bicicleta y parece que ellos le sacaron porque los chicos que los corrieron no lo pudieron agarrar.